Bueno, buenas tardes, ahora sí, mi nombre es Jessica, soy la formadora del Tecnológico de Antioquia de la URT Conberto Saldarga Carmona y en la tarde hoy les voy a mostrar el tema de las bases de datos. Aquí abajito está mi correo de contacto, cualquier pregunta que tengan después de esta capacitación, la pueden realizar por este medio que yo con gusto les voy a responder. También si hay preguntas o dudas, me pueden interrumpir tranquilamente, también las pueden dejar en el chat, yo por acá voy a estar pendiente desde mi celular para leer sus preguntas. La idea es que solucionen todas esas preguntas y dudas que a veces les genera en el momento de estar buscando información. Bien, pero antes con la parte teórica y luego ya nos vamos a la parte práctica. ¿En dónde buscamos la información académica y científica? Ah, bueno, también si no me escuchan bien o si no ven la presentación o algo, también me avisan por favor, porque puede pasar. Ustedes ya van a necesitar información mucho más especializada, mucho más confiable y pues esa información no va a estar de manera tan fácil y sencilla en Google o cualquier otro buscador. Ustedes ya van a necesitar información mucho más especializada y para eso es mejor dirigirnos a otro tipo de fuentes que no sea Google, como por ejemplo las bases de datos o los libros. Y pues ambos van a estar en la biblioteca, ya sean físicas o virtuales. En esta ocasión yo les voy a mostrar la parte de las bases de datos, perdón, la parte de la biblioteca virtual. Las bases de datos son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revista, libros, tesis, congresos de contenido temático, que tienen como objetivo organizar toda la producción biográfica posible sobre un área del conocimiento. En las bases de datos ustedes van a encontrar múltiples fuentes que les van a servir para ir desarrollando esos trabajos académicos. No solamente van a encontrar los artículos, en su mayoría sí van a haber muchos más artículos, pero aún así van a haber otros tipos de fuentes, como por ejemplo los libros, tesis, videos, imágenes, noticias, múltiples fuentes, y todas estas fuentes pues ya pararon por un proceso de revisión para estar alojadas ahí. Hay dos tipos de bases de datos, unas que son de acceso abierto, como lo son Cielo y Redalit, se las dejo en el chat, y son de acceso abierto porque cualquier persona puede entrar a buscar en ellas, sin necesidad de suscribirse, sin necesidad de loguearse por algún lado o de pagar por algo. Y luego están las bases de datos de suscripción. Estas son las que tenemos en la biblioteca, que ahorita ya se las mostraré. Son de suscripción porque son bases de datos privadas que hay que pagar para poder buscar y acceder a sus documentos, pero no significa que ustedes tengan que pagar. Ya solamente por pertenecer al tecnológico de Antioquia, pues ya tienen acceso a esas bases de datos y también a las plataformas de libros que por ningún otro medio o por ningún otro camino van a poder buscar. De hecho, cuando buscan una de esas bases de datos en Google, él les va a decir a ustedes que para poder acceder a ese contenido, ingresen por medio de su institución. Es la única manera, siempre ingresan o por medio de la institución. También hay bases de datos específicas, es decir, que se centran en ciertas áreas del conocimiento, entonces puede que hayan bases de datos que solamente tienen temas de derechos. Hay otras bases de datos que solamente tienen temas de trabajo social. Mientras que hay bases de datos multidisciplinarias. Cuando digo multidisciplinarias es porque abarcan diferentes áreas y temas del conocimiento. Es bueno saber identificar cuáles sí, cuáles no tanto, para que no estén buscando. De pronto en una, entonces digamos que ustedes que son de administración financiera comercial, entonces, ah, yo estoy buscando sobre temas comerciales, pues estoy buscando una de las datos de trabajo social, pues claro está, esa no me va a servir mucho. Y también hay algo que tener en cuenta, y es que cuando vayan a buscar en ellas, no piensen que siempre, siempre van a tener acceso a ese texto completo o a ese PDF, porque no siempre es así. Hay unas que tienen la ventaja en que su mayoría sí van a tener acceso a ese PDF. Hay otras que es como un 50-50. Y hay otras que nunca, nunca los van a tener. Y antes de comenzar a buscar en ellas, hay que empezar a resolver una serie de pasos. Y esta serie de pasos se llama estrategia de búsqueda. ¿Yo por qué hago esta estrategia de búsqueda? Porque, primero, necesito a veces definir ciertas cositas en general sobre mi tema. Y, segundo, para poder obtener mejores resultados cuando ya estoy haciendo la búsqueda en esas bases de datos. Es decir, la idea es que ustedes no busquen en las bases de datos sin tener algo ya definido o algo claro. Si yo les digo en ese momento, abran una, pues ustedes la van a abrir, sí, pero no van a saber, o de tanto no van a tener algunos aspectos en cuenta que son importantes, de nuevo, tenerlos en cuenta. Entonces, el primer paso en esa estrategia de búsqueda es definir su tema. ¿Qué tema les interesa a ustedes buscar? ¿Qué tema quieren consultar? Si es algo que ya conocían o si es totalmente nuevo para ustedes y dónde lo van a buscar y cómo lo van a hacer. Este es el primer paso. El segundo paso de la búsqueda de palabras, ¿sabes? Es muy importante este paso porque en las bases de datos se maneja una dinámica muy diferente a cuando uno busca en Google. Uno en Google, pues muchas veces pones como la pregunta completa. Es decir, yo tengo de pronto una duda, entonces me voy a Google y busco la pregunta. Quiero saber sobre un tema así general. ¿Qué es esto? Pues busco así tal cual. ¿Qué es, digamos en ese caso, la economía? En las bases de datos ya es por palabra o término. Clave. Ya no sé cuántas palabras. Una es que, como ya conozco mucho sobre mi tema, pues yo misma la defino. U otra es ayudarme de herramientas como los tesauros. Los tesauros son herramientas que me van a servir a mí para encontrar el término más adecuado y cierta palabra que utilizo mucho de manera cotidiana. Por ejemplo, profesor. Ahorita, pues yo saludo al profe. Hola, profe. Pero cuando voy a buscar en el tesauro, él me dice que el término más adecuado es docente. Entonces, si mi tema es sobre los profesores, puedo empezar a buscar con la palabra docente. También hay muchos tipos de tesauros sobre cualquier área del conocimiento. El más grande, uno de los más generales, es el de la UNESCO. Así, tesauro de la UNESCO. Pero pueden buscar sobre cualquier área del tema del conocimiento. Y luego tengo los diccionarios. Los diccionarios me van a ayudar a mí para yo encontrar la definición más básica de esa palabra clave. Porque la idea es siempre buscar la definición más básica. A veces desconocemos qué significa eso. O sea, no sabemos bien qué es un docente, entonces tengo que buscarlo. O puede que al momento de encontrar la definición me dé como nuevas palabras claves. Entonces, también me pueden servir a mí. El tercer paso ya es qué tipo de filtros o delimitadores van a utilizar. Ustedes pueden filtrar por periodo, es decir, por cantidad de años. Es decir, aquí los últimos cinco años de publicación. Los últimos diez. También por área geográfica. Si lo quiero centrar en un país en específico, entonces que lo quiero en Colombia, en México, en Paraguay, en América Latina. Si quieres mirar qué tipo de fuentes también deseo recuperar. Ya saben que no solamente están los artículos, sino también libros, tesis, periódicos. Es también definir eso. Si todo me sirve a mí. O si solamente aquí los artículos. O si solamente me sirven los libros. O si solamente me sirven videos. Gracias. Y ya el cuarto paso sería definir sus conectores u operadores booleanos. Los conectores booleanos permiten especificar las relaciones entre los términos de las búsquedas. Es decir, entre las palabras claves. Son tres. And, or, y not. And, or, y not. Siempre. Y es que... Hola. Hola. Si puede, me puede escribir por el chat. Para que no suene tanto el eco. Y también las va dejando. Se edina en el chat. Entonces, de nuevo, son tres. And, or, y not. Si el tercer paso... Claro que sí. El tercer paso... Es los delimitadores o filtros a utilizar. Entonces, pueden filtrar por año. Es decir, que desean los últimos cinco años de publicación en sus documentos. Los últimos diez, veinte. También por área geográfica. Entonces, que quieren sus documentos en un país. O en un área geográfica en específico. Que los quiero en Colombia. Que los quiero en México. Que los quiero en Argentina. En América Latina en general. Y también definir el tipo de fuentes a recuperar. Entonces, no solamente están los artículos. Sino también otros tipos de fuentes. Y ya también definir eso. Qué tipo de fuentes desean. Si solamente los artículos. O si solamente libros. O si solamente videos. O si solamente tesis. Ese sería el tercer paso. El tipo de filtros a utilizar. Y el cuarto. Ya serían los booleanos. Que especifican. La relación entre los términos de las búsquedas. Y son tres. And, or, y not. Siempre hay que utilizarlos así en inglés. Y preferiblemente siempre en mayúsculas. Siempre en inglés y siempre en mayúsculas. Tal cual están viendo acá. Cada uno sirve para diferentes cosas. Entonces, el an. Lo que va a hacer es que va a buscar con todas las palabras. O, pero también las va a unir. Es decir. Yo quiero. El conflicto. El conflicto. Y su relación con las víctimas. O las víctimas en medio del conflicto. Y documentos de esa manera. Yo voy a buscar conflicto a víctimas. Pero lo que va a hacer este an. Este an. Este an es un poquito de doble filo. Porque lo que va a hacer es. Buscar. Conflicto por un lado. Y víctimas por otro. Entonces, claro. Va a traer documentos. Hablanos de, por ejemplo. La historia del conflicto armado en Colombia. Las víctimas de violencia transfamiliar. Pero también los puede unir. El OR. Ya es para buscar por sinónimos. Y términos relacionados. De esas palabras claves. Ustedes tienen que buscar. Siempre, siempre. Por todos los sinónimos. Y términos relacionados. Porque las bases de datos son literales. Si yo busco. Solamente con la palabra docente. Pues ella solamente va a buscar con la palabra docente. Y van a haber documentos. Que ya no utilicen la palabra profesor. Maestro. Y demás. Que se van a perder. Porque no estoy buscando con esas palabras. Y que probablemente me sirvan. La idea siempre es buscar por todos los sinónimos. Y palabras claves. Y términos relacionados. Con el OR. También sirve para plurales singulares. Entonces, por ejemplo. Profesor. OR. Profesores. Y para buscar. En dos o tres idiomas. Que quiero buscar. Documentos. Tanto en español. Como en inglés. Como en portugués. Que también me sirve para buscar así. Y el NOT. Es para excluir. Es decir. Para que no busque con esa palabra. Yo quiero la depresión. En niños y en adultos. Pero cuando la busco. En la base de datos. Me arrojan muchos documentos. Relacionados. Con adolescentes. Y yo no los quiero a ellos. Lo que voy a hacer. Es que con el NOT. Yo ya excluyo la palabra adolescente. Ustedes los pueden utilizar. Como mejor prefieran. Los pueden mezclar. Los pueden repetir. AN, 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 AN. NOT, NOT, NOT. Y hay ocasiones. Pues en las que no es necesario. Utilizarlos. Pero en caso de que apliquen. Si es bueno utilizar. Ahorita ya. La parte práctica. Les muestro más. Como sería eso ahí. Desde el resumen. De la estrategia de búsqueda. Serán estos cuatro pasos. La idea es que siempre lo realicen. Que siempre. Hagan estos cuatro pasos. Antes de pasarse. A esas bases de datos. Ya una recomendación. Entonces sería evitar preposiciones. Y conectores. Es decir. Evitar palabras como. Las, los, el, de, para. Porque si busco con esas palabras. Pues me va a buscar tal cual. Con esas palabras. Pero. Hay palabras que. Son excepciones. Que sí se pueden dejar. Como por ejemplo. Administración de empresas. No le puedo quitar el de. Pero entonces. Ese tipo de palabras. Son excepciones. Que se pueden dejar. Buscar de tres a cinco palabras. Cada vez. No solamente quedarse con una. La idea es que tengan gran cantidad. Y buscar por todas ellas. Hacer la búsqueda exacta. Entre comillas. Las comillas se utilizan. Cuando yo tengo dos palabras. Y las quiero de manera exacta. Pegadita. Ejemplo. Administración de empresas. La tengo que poner. Entre comillas. Comercio exterior. Comercio exterior. Lo pongo entre comillas. Economía circular. Economía circular. Tiene que ir entre comillas. Siempre que quieran dos palabras. O hasta tres. Palabras. Y las quieran de manera exacta. Así pegadita. Póngalos entre comillas. El inglés es el lenguaje universal. La idea es que también busquen por este idioma. Porque los resultados van a ser muchísimo más. Y van a estar más actualizados. Hay documentos. Bueno. Hay temas. Que en español ya casi no se publica tanto. O que la verdad ya se publica muy poquito. Entonces. En inglés. Puede ser mucho más tratado de ese tema. Y pueden aparecer mucho más resultados. Leer el título. Resumiendo las palabras claves. Esto es para hacerse lo que van a empezar a leer. Si les sirve o no. No se lean documentos. No solamente guiándose por el título. Los títulos a veces pueden ser engañosos. Y cuando uno se lee un documento solamente por el título. Luego por allá va mirando que el documento no sirvió. Entonces. Por estos tres aspectos. Uno se da cuenta si sí sirve. O mejor ya lo descarta. Y ya. Por último. Aprovecha las herramientas. Las bases de datos tienen herramientas muy buenas. Ahorita les iré muestrando algunas. Para que le saquen bastante provecho. Ya teniendo todo eso en cuenta. Empiezo ya a realizar. Mi ecuación de búsqueda. La ecuación de búsqueda. Lo que yo pongo en sí. En el motor de búsqueda. La base de datos. Y como. Empezo a idear esta ecuación de búsqueda. Lo primero. Es. Ya deben definir su tema. Y luego segundo. Es sacar las palabras claves. Yo quiero buscar sobre los profesores. Y su relación con la educación superior. Entonces va a ser. Mi primera palabra. Profesor. Y mi segunda educación superior. Y educación superior. Lo pongo en tres comillas. El booleano que aplica en este caso. Sería el lano. Ya con las palabras claves. Empiezo a sacar. Los sinónimos. O términos relacionados. De docente. Maestro. Enseñado superior. Estudios universitarios. Y lo voy uniendo con el OR. Que es el booleano que se aplica a los sinónimos o términos relacionados. Y así ya me queda mi ecuación de búsqueda. Ya sería. Copiar. Pegar esto. En la base de datos. Y me van a aparecer mis resultados. Entonces también es bueno. Hacer esta parte de la ecuación de búsqueda. Antes de erigirse las bases de datos. No sé si se pregunta con la parte teórica. Voy a compartir mi pantalla. Los paréntesis. Listo. Los paréntesis a veces cuando. Por ejemplo en este caso. Para que la base de datos. Le dé prioridad. Primero a una partecita. Y luego a la segunda. Entonces para que en este caso. Le dé primero. Prioridad. A lo que son los profesores. Docentes y maestros. Y luego. Busque por educación superior. Enseñado superior. Y estudios universitarios. Eso es lo que son los paréntesis. Pero los paréntesis en sí. No son tan. Utilizados. Si se utilizan. Pero. En menor medida. Lo que son los paréntesis. Listo. Voy a compartir mi pantalla. Para acceder a las bases de datos. De la universidad. Pues lo primero. Es ingresar al. TDA. Punto. 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 Edu. Punto. Y. Si desean. Pueden. Pueden. Hacer el ejercicio conmigo. Pues si pueden hacerlo. Si no. No hay problema. El camino más directo. Para acceder a esas bases de datos. Sería por. Usuarios. Campus TDA. Usuarios. Campus TDA. Le dan clic ahí. Y ya por este lado superior derecho. Pues acá. Ingresan su story y contraseña. Y le dan ingresar. Y luego en este botón sigue bases de datos y libros electrónicos. Bases de datos y libros electrónicos. Por aquí ya tengo las bases de datos y también las plataformas de los libros electrónicos. Para la comunión universitaria. Es decir. Para ustedes. O sea. Ya por pertenecer al Técnológico de Antioquia. Pues ya tienen acceso a estas bases de datos y plataformas. Que por ningún otro medio. Van a poder acceder. Es solamente bajar un poquito. Y allá las tienen. Acá están tanto las plataformas como las bases de datos. Recuerden que hay tantas específicas como disciplinarias. Le voy a dar una pequeña descripción sobre cada una de estas que tenemos aquí. Para que ustedes vayan mirando cuáles pueden servir y cuáles no tanto en un futuro. O si ya conocían alguna. Me pueden decir en el chat. Si ya conocían de pronto alguna. Me lo pueden poner en el chat. De las que tenemos acá. O si no conocían ninguna también me pueden decir. Gracias. Gracias Diego. Vamos a borrar por este lado. Gracias López. Le hicimos una muy buena base de datos. Ahorita ya se va a coser el nuestro. Así. Y libro. Es una plataforma de libros. Gracias el Nader. Si conocen algunas no las conocen todas. Pero si conocen al menos una que otra. ECO y libro. Estas dos son plataformas de libros electrónicos. Son multidisciplinarias. Es decir. Acá van a encontrar diferentes libros. O diferentes áreas y temas de conocimiento. Están en español y en texto completo. Perfecto. Legis Comet. Es una base de datos. Enfocada a los temas comerciales. Y de negocios. Toda la parte comercial que ustedes necesiten. Por esta de acá. Muy especializada en esa área. Muy buena. Experta. Legis Móvil y Arancel. Estas tres. Son bases de datos específicas. Palaria jurídica. Contable. Y también tiene una partecita comercial. Ambientales. Es una base de datos. Enfocada a temas ambientales. Leyes Info. Una base de datos. Enfocada a temas de leyes. Salud leyes. Una base de datos. Enfocada a temas de salud. Cengage, ProQuest, Edsco. Enfocada a temas de aprendizaje. Enfocada a temas de aprendizaje. Enfocada a temas de aprendizaje. Estas. Seis. Son bases de datos multidisciplinarias. Van a encontrarse diferentes áreas. Y temas del conocimiento aquí. En estas. Cengage, ProQuest y Edsco. Cuando yo busco en español. Voy a tener buena cantidad de resultados. Y a la vez. Esos resultados. En su mayoría. Van a tener acceso al PDF. Recuerden que no siempre lo van a tener. Unas sí. Otras no. Otras más o menos. Estas de acá. En su mayoría. Sí lo van a tener. En Saizir. En Scopus. Cengage. Cengage. Esta de aquí. Es mejor buscar en ellas. En inglés. Son bases de datos. De verdad. Muy buenas. Muy muy buenas. Muy reconocidas a nivel internacional. Mundial. Y como son tan reconocidas a nivel internacional. En mundial. Se publica demasiado en ellas. Y muy constantemente. Diría yo que hasta todos los días. Se publica información en ellas. Pero buscar por lo mismo en inglés. En Saizir. En Springer. Estas. Es mejor buscar. Bueno. Estas van a tener acá como su 50-50 con el PDF. Pueden que unos resultados se lo tengan. Pueden que otros no. En estas dos de acá. Mientras que Scopus. Esta de acá a la mitad. Ella nunca lo va a tener. Nunca nunca va a tener acceso a ese PDF. Ella lo que nos da a nosotros es una alternativa. Para encontrarlo en otra base de datos. O en otra página adicional. Muchas veces me manda directamente a Saiziren. Porque ambas. Se pueden decir que son como hermanas. Están conectadas. Digitalia es una base de datos. Y plataforma de libros. Se está más enfocada. Aparte de los libros electrónicos. También es multidisciplinaria. En español. Y en texto completo. Bilet. Es una base de datos. También un poquito multidisciplinaria. Porque tiene. Parte jurídica. Parte contable. Parte administrativa. Entonces también por esta. Pueden encontrar diferente información. Y ustedes que son como el área administrativa. Ya sea financiera o comercial. También les puede servir mucho. Magisterio. Es una base de datos. Foca tema de educación y pedagogía. Y Gale y Book. Alfa. Cran. Libro tecnia. Estas cuatro. Son plataformas de libros electrónicos. También son multidisciplinarias. Entonces también van a encontrar sobre diferentes áreas. Sistemas de conocimiento. Solamente que de una manera tan general. Es bueno que les lean esta pequeña descripción. Que también tienen ahí. Porque. Pues ya cada uno tiene su área más. Centradas o específicas. Profe. Para temas económicos. Serían. Las multidisciplinarias. Estas de acá. Estas seis. Y ahorita las vemos. Y también de pronto billets. Billets también. Pero. De una manera tan general. Digamos que si tenga documentos. Pero. Pero también. Es como muy buena para esa área. Entonces también ahorita la miramos. Voy a empezar entonces con una multidisciplinaria. Como eso. Que trata como más temas económicos. Voy a abrir ProQuest. Se llama así ProQuest. ProQuest. No hay una sola para. Como para el sistema. O claro está. Por ejemplo. Para la parte comercial. Si son solamente. Necesitan algo comercial. De exportaciones. Importaciones. Pues sería legis comens. Necesitan algo de ley. 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 Leyes. Un área ambiental. Ambientales. Pero. Estas de aquí. Como tratan diferentes temas de conocimiento. Van a tener también. Esa partecita. Esta base de datos de ProQuest. Cuando yo busco en español. De verdad. Voy a tener buena cantidad de resultados. Y de hecho. Si buscan en español. En esta. Casi no les aparece resultados. O buscaron mal. O les toca buscar en inglés. Porque. En serio. Tienen muy buena cantidad de resultados. Es muy fácil de utilizar. Muy sencilla. Y esa mayor cantidad de resultados. Va a tener acceso al PDF. Aquí ya empiezo a buscar yo. Esa ecuación de búsqueda. Que ya anteriormente. Pues debieron haber realizado. Por aquí. La pone. Como tú no la hemos realizado. La idea es que. Si me dan algún ejemplo. De algún tema. Que es el que miremos. Para buscar sobre él. Algún tema de la clase. Que estén bien en este momento. Gracias. 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 Listo. Listo. La guerra entre Rusia y Ucrania es un tema muy reciente. Literalmente. Entonces. Creo que seguramente. A uno. Lo que va. Lo que vas a encontrar más que todo es. Noticias. Artículos. Todavía no creo que hayan. Y si hay. Pues deben estar trabajando en ellos. Y tocaría buscar en inglés. Sobre ese tema. Pero. Seguramente lo que vas a encontrar más que todo es. Noticias sobre ese. Sobre ese tema. Muy poquito. Ya la cuarta revolución industrial. Ahí sí. Más fácil. Entonces. Una forma de buscar. Voy a poner tal cual. Cuarta. Revolución. Así como lo que se dice. Gracias. En este caso. Pues hemos tenido resultados. Y no puedo necesitar en español. Si me busca así tal cual. Pero también. De nuevo. Empieza a buscar. De cierta manera. Palabra por palabra. De manera individual. En ese sentido. Tocaría. Ponen aquí. Comillas. Esta partita así. Y allá lo disminuyó a cinco. Y van a aparecer. Siempre de manera pegadita. En esa parte. De cierta manera. También se puede utilizar. El boleano. Que sería. Por ejemplo. Ya ponemos. El cuarta. Tal cual. Cuarta revolución. Industrial. Se busca más fácil. Por cuarta. Que por esta. Pero aún así. Hay que buscar también así. Porque se me van a perder documentos. Que seguramente no servían. Por eso hay que buscar. Por todas las palabras. O términos relacionados. Y buscando también. De esta manera. Tanto. Decirle cuarta. Si sacó a tuitea. O cuarta. Tal cual escrito. Que mire. Pase de cinco. A doscientos. Así no buscaba. Por esta manera. Se estaban perdiendo. Muchos. Pero muchos documentos. Que seguramente. Les servía a ustedes. Ya. Ya. Ya tienen los documentos. Tienen que son bastantes. Y como les decía. La mayoría. Va a tener acceso. A ese. Texto completo. O a ese PDF. Hay unos. Por acá. Como este. Que lo que me va a decir a mí. Es que. Obtener texto completo. Es decir. No lo puedo obtener acá mismo. Sino que lo puedo obtener. En otra página. O base de datos adicional. Mientras que hay otros. Es que la mayoría. Si lo tienen. Bueno. Hay. Puede que les aparezcan otros. La verdad. Son muy poquitos. En esta base de datos. Que dice. Resumen y detalles. Esta parte. Resumen y detalles. Es porque literalmente. Solamente. Tiene el resumen. Y ya. No van a encontrar. Ni el PDF. Ni el texto completo. Ni nada de eso. Solamente. Esta parte. Pero si. Son. Muy bien poquitos. Porque esta base. Esta base. Maneja muchos documentos. En texto completo. Y en PDF. Pero aún así. Yo me voy. A este cuadrito. Que era el tercer paso. De la estrategia de búsqueda. Que era la parte de filtrar. Y por este cuadrito. Es que yo lo empiezo a aplicar. Miren que ya apliqué. Toda la estrategia. Definir el tema. Definir las palabras. Que voy a utilizar. El conector. Las comillas. Y ya voy a empezar a hacer. Los filtros. El primer filtro es. Limitar a texto completo. O si quieren. Artículos evaluados por expertos. También lo pueden hacer. También lo pueden. Dar clic ahí. Pero el principal. Es darle texto completo. No me quito mucho. La verdad. Creo que no me quito. Niquiera uno. El tipo de fuente. Hay muchos tipos de fuentes. Ya saben. También seleccionar. Cuáles les puede servir. Cuáles no tanto. Tengo revistas científicas. Servicios de prensa. Documentos de trabajo. Tesis. Ponencias aptas. Yo quiero son las revistas. Incluir. Bajo. Y aplicar. Sigo bajando. Está la fecha de publicación. Esta parte también. Es importante. Seleccionarla. Tengo los últimos 12 meses. 5 años. 10 años. Si quieren una fecha más personalizada. Pueden poner por este lado. Si quieren una de estas. Pues también la seleccionan. Pongamos por ejemplo. Los últimos 10 años. Lo que hace esta base de datos. Con ello de los últimos 10 años. Es que ya. Literal. Lo va a poner. Desde el 26 de febrero. De 2012. Hasta esa fecha. Y puede que. En enero. Se haya publicado documentos. Sobre este tema. La idea es ponerlo siempre. Desde el primero de enero. Del año que ustedes desean. Al menos en esta base de datos. Hasta la fecha de hoy. Y aplicar de nuevo. Para que no se pierdan documentos. Que pronto se están publicando. En esos meses. Otro filtro. Es el tipo de documento. También es importante que lo hagan. Porque si ustedes solamente. Quieren los artículos. Pues también van a tener. Por ejemplo. Comentarios. Editoriales. Información. Reseña. Peliminares. Índices. Yo solamente quiero los artículos. Voy a seleccionar. Artículos. Y aplicar. Sigo. Sigo. Y otro filtro. Muy importante. El idioma. Uno. Busca siempre en español. En estas bases de datos. Pero aún así. Van a haber documentos. Que están. En otros idiomas. No que se van a infiltrar. Tengo un italiano. Uno en francés. Uno en catalán. Nueve en portugués. Veinticinco en inglés. Y el resto en español. Acá. Ya van haciendo. Ese tipo. También de filtros. Porque les. Por ejemplo. Esto. De aquí. Que ustedes. De pronto. No les interesa. Le están haciendo. De cierta manera. Ruido ahí. En esos resultados. Y no les. No lo van a leer. De todas formas. Esta base de datos. Tiene una herramienta. Muy buena. Bueno. Tienen documentos. En otros idiomas. Ahorita se las muestro. Pero. Mientras tanto. Voy a seleccionar. Solamente español. Y aplicar. Esta ya le muestro. Esa herramienta. Y acá ya me quedo. Con. 154 resultados. Ya hay otros tipos. De filtros. Pero ya no es cierta forma. También. Pues. No se utilizan tanto. Pero aquí. Tienen todos esos. Documentos. Cumpliendo siempre. Con sus criterios. Y antes de mostrarles. Es una herramienta. Como es que les dentro del documento. Les quiero mostrar antes. Una herramienta muy buena. En esta base de datos. Y a la de crearse una cuenta. Se van a dar parte este muñequito. Miren que haya un muñequito. Le dan clic. Y le dan en la segunda opción. Que dice crear una cuenta. Mi cuenta. En esta parte de crear una cuenta. Es con su correo. Preferiblemente institucional. Si no pueden. Con el institucional. Lo pueden hacer con el personal. No hay problema. Una contraseña. Confirman. Aceptan. Aquí. Y crear cuenta. Él luego le va a mandar. A su correo. Para que lo verifique. Y ya. Se crea la cuenta. ¿Qué pasa cuando se crea en la cuenta? Tienen acceso a herramientas adicionales. Como por ejemplo. Guardar los documentos. Por ejemplo. Ustedes están. No sé. Después de clase. Después de esta capacitación. Ustedes se van a ir a la biblioteca. Y van a buscar allá. Van a buscar sobre este. Sobre el tema de su interés. Teniendo en cuenta todo esto. Al momento de buscar. Pues ya se tienen que ir para la casa. Y quieren ya que continúen en su casa. Pero no quieren que estos de aquí. Se les pierda. Lo que van a hacer. Es. Guardar estos documentos. En la cuenta. Es muy fácil guardarlos. Es solamente dándole clic. Aquí en la casilla. Y ya la carpeta. Me dice uno. Puedo guardar los documentos. Las veces que yo desee. Las veces que yo desee. Y ya van a quedar guardados ahí. Yo me voy a la carpeta. Le digo guardar en mi cuenta. Y ya estos documentos me van a quedar ahí. Pues no tengo por qué. Volver a buscar. Para que más van a aparecer estos. Solamente llego a mi casa. Abro mi cuenta en ProQuest. Y ya estos documentos me van a quedar ahí. También pueden guardar las búsquedas. Es decir. Guardar esto que hicieron acá. Por este ladito. Guardar búsqueda. Alerta. La primera opción. Quise guardar búsqueda. Y también crear alertas. También por este lado. Crear alerta. Con las alertas. Le están diciendo a la base de datos. Que cada vez que suba un documento. Sobre este tema. Pues se lo manda el correo. Y eso va a ser la base de datos. Cada vez que suba un documento. Sobre este tema. Se lo va a mandar el correo. Y de esa forma. Se lo mandó un actualizado. Esta parte es opcional. No es obligatorio. Pero es muy útil. Porque muchas veces uno busca. En la biblioteca. En otra parte. O está no sé. Mirando documentos en el celular. Porque ustedes también pueden acceder a. Estas bases de datos. Por medio del campus. Desde el celular. Y al que yo saco guardando. Mientras voy en el metro. Y ya en mi casa los miro. De verdad son muy útiles. Si no la quieren hacer. No hay ningún problema. Pueden seguir buscando. Y. Y pueden descargar los PDF. Sin ningún problema. Pero sí. Recomiendo que la hagan. Porque de verdad. Tiene herramientas muy útiles. También a la parte de guardar los documentos. Ahora sí. Voy a abrir uno. Abramos este primero. Que hay acá. Acá tengo entonces. Mi título. A las autoras. Dónde fue publicado. La ciudad. Número. La fecha. El DOI. El DOI es muy importante. El DOI. Es la cédula que tienen los artículos. Es el mismo. Y el DOI. Es lo que se pone a finalizar. Las referencias. En vez de la URL. Cuando lo tienen. No todos los artículos. Lo tienen. Solamente unos sí. Otros no. Y por qué se pone siempre. El DOI. En vez de la URL. Por qué es más fácil encontrarlo. De esta manera. Es mucho más fácil encontrar un documento. Ay. Se me perdió. Con el DOI. Sí. Sí es mi idea. Cada cuenta es en cada base de datos. Si quieres. Una acá. Es una cuenta diferente. Acá también te tienes que crear una cuenta diferente. Yo les recomiendo. Si van a hacer esa parte. En varias bases de datos. En varias plataformas. Utilicen siempre el mismo correo. Y la misma contraseña. Para que no se pierdan. Siempre utilicen el mismo correo. Y la misma contraseña. Porque cada. Sí. En cada base de datos. Y en cada. Plataforma de libros. Te toca a ti. Crearte tu cuenta. Individualmente. De si es mejor. Al menos utilizaré. La misma contraseña. Para que. Luego no se les vaya a olvidar. Con gusto. Entonces ya por este ladito. Ya ven. El doy. Que es. La cédula. Con eso se encuentra más fácil. Los documentos. Por acá ya tengo el texto completo. El PDF. Y el resumen. La diferencia entre estos dos. Es que la parte del texto completo. Pues es literalmente el texto. Todo lo texto. Lo puedo leer acá mismo. Y tiene la ventaja. Ahorita ya les muestro. Cómo se hace bien. De traducir. Tengo el PDF. PDF. Lo tienen también completico. Y lo pueden descargar. Para descargarlo. Es muy fácil. Es por esta opción. O por esta de acá. Prefiero. Esta de acá. Porque al hacerlo por esta. Ya. Él me descarga con el cintito el nombre. Y lo quieren hacer por esta. También lo pueden hacer. Pero. Pero. También en el nombre con el que ella traduce. Descarga. Porque ella siempre descarga con un nombre llamado. A uno. Es claro. Para luego uno encontrar ese documento. Con ese nombre. Pues es muy complicado. Es al menos cambiárselo por el título. O por el nombre de los autores. Por el nombre de los autores. Es. Siempre va a ser una descarga. Muy fácil. Y nunca les va a pedir nada a ustedes. Nunca. Nunca les va a pedir nada a ustedes. Luego ya tengo por aquí. Resumen de detalles. Esta parte también es importante que la miren. Y esta de acá. ¿Por qué? Hay bases de datos. Que me ofrecen su propia URL. Es decir. Cuando algunas bases de datos me ofrecen su propia URL. No son todas. Son algunas. Pero pues es una de ellas. Si yo cojo. Pego. Pego. Mando. O guardo. Esta URL. Que se encuentra acá arriba. Esta de aquí. Pues. Ya al momento de volverla a abrir. O si se la manda el profe. O si se la manda un compañero. O alguien más. Ellos al momento de abrirla. Pues no les va a abrir. Esta URL cambia. Esta URL. No. Y ahorita te digo la parte de citar. Porque también tiene su parte de. Pues de citar y demás. Entonces. Ya de no copiar esta. Pero por ejemplo. Si la van a poner en las referencias. Siempre. Siempre. La que ofrece la base de datos. Esta es la oficial. Que siempre esta de aquí. La encuentran por la parte de resumen de detalles. Y ahorita les digo dónde más encontrarla. Ya la parte. De. Ellas no citan. Ellas no citan los artículos. Ellas lo que hacen son la referencia de los artículos. Y es por esta partecita. Estas comillitas que se llama citar. Pero hay que tener cuidado con esta referencia que arroja el documento. Pues se arroja la base de datos. ¿Por qué? Aquí están buenas. Y es que la parte de los autores. Los nombres y apellidos. Los ponen mal. Es decir. Que ponen. Como que el nombre. Como si fuera el apellido. O el apellido. Como si fuera el nombre. Entonces claro. Al hacer la parte. De la referencia. Aparecen malos. Pero en este caso. Me aparece. De hecho solamente. No está completa. Por ejemplo. A ella le falta la. P de piedad. A ella le faltaría. A esta referencia le hace falta por este ladito. La pie de piedad. Pero aún así. Todo está bien. Está actualizado con APA 7. Pero hay otros estilos como. AMA. ASA. Harvard. MLA. Por acá ya sería. Copiar. Pegar. Pero revisarla. Revisarla. Primero. Mirar si todo está bien. Si ven que algo. De pronto no está bien. Aún así la pueden copiar y pegar. Y ya en su trabajo. La modifican. Pero siempre revisarla. Y como les dije. Pues ella me va a traer a mí. Con el DOI. Porque siempre es mejor. Poner el DOI. Si ya lo quieren compartir por correo. Por ahí. Por email. Tiene que ser alguien del TDA. Alguien perteneciente. Al TDA. No puede ser un correo personal. Tampoco. Alguien que esté en otra institución. Es que yo tengo un primo. Que también está viendo esto. Y le interesa mucho este documento. Pero él estudia en el ITM. O estudia. No sé. En la FIT. No. Siempre tiene que ser alguien del TDA. También lo puede imprimir. Y por estos tres punticos. Otras opciones. Por acá también tiene la opción de enlace. Siempre seleccionarlo. De la opción que nos da nosotros la base de datos. Nunca de arriba. Las opciones más populares. Las que les acabo de mostrar. Lo pueden guardar en la nube. Ya sea por Google Drive. Classroom o OneDrive. Y hay otras opciones. Pero esas otras opciones se las muestro con un documento. en otro idioma. Aquí mira para copiar. Antes de que vaya para atrás. Y aquí ya la idea es buscar. Vamos a buscar un documento en otro idioma. Tienen que tener en cuenta esto. Porque yo por ejemplo acá filtré. Y los puse. En español. Ahí ya quítalo. Pues ya me lo muestro. Cuando ustedes tengan documentos en otro idioma. En esta base de datos. En esta de acá. Pues la idea es seleccionar uno. Que tenga la opción de texto completado. Esta es decir. Esta. Porque. Esta opción. Esta de acá. Que tiene solamente PDF. Pues esta no van a servir. Tiene que ser siempre aquella de texto completo. Nada más. Voy a seleccionar por ejemplo esta. Que si lo tiene. Siempre tiene que ser esta opción de texto completo. Y mire que acá me hice traducir. Aquí tengo pues ya todo el documento. Para traducirlo. Desde. Inglés. Seleccionan el idioma original. Hasta el idioma español. Y traducir. Esperemos que lo haga. Ahí ya hizo la traducción. Pero no lo va a hacer completo. Él se va a detener en cierto. Momentico. Por acá. Este lado. Ya le tienen que dar acá. En opción de. Traducir todo. Siempre va a sacar este cuadrito. A menos que el documento sea muy cortico. Lo hace completo. Si no. Él se va a detener. Y le va a decir que traducir todo. Y ya toca esperar. Esta herramienta. Sigue siendo automática. Es decir. Puede que tenga sus errores. No es 100% confiable. Y de hecho. Ya muchas veces me dice a mí. Pues ella me dice a mí. Que esto es como para. Ayudarlo a uno. Para nuestra comodidad. Y no confiarnos ciegamente. De esta traducción. Porque. De nuevo. Como es automática. Puede tener sus errores. Y más que todo. Con artículos. Científicos. Y académicos. Que a veces utilizan un lenguaje. Muy técnico. Entonces al momento de hacer la traducción. Pues. Se puede equivocar. Pero. Es mucho más confiable que Google. Que el traductor de Google. La verdad. Ahí. Ahí ya tienen todo el documento. En español. Y ya. Para descargarlo. Porque también pueden descargar esta traducción. Muy fácil. Se dan a los tres punticos. Otra vez. Bajan. Y acá dice. Otras opciones. En esas otras opciones. Ustedes tienen. PDF. Excel. Word. O solo texto. Pues ya seleccionan. El documento de su preferencia. Desde el formato. Yo voy a seleccionar PDF. Bajan. Le dan. Continuar. Y pues acá ya. Abren este documento que les descargó él. Y que nos muestra por este lado. Lo primero. Es que nos va a mostrar siempre. Pues su documento así. Cerquémonos. Por si no lo logran ver de pronto en la pantalla. Que les decía mucho. Tienen que estar en inglés. Sí. Está en inglés. Pero. Al terminar. Por la mitad ya. Por acá. Dice texto completo traducido. Y ahí ya tengo el documento. El mismo documento. En español. Aquí le acabo de hacer la traducción. Ahí está. En español. Pues de cierta forma. Dijo que también es como. Una. Ayuda. Porque por aquí. Yo pues leyendo. Pero si no entiendo algo. Pues me voy a esa parte. En español. Ahí en el mismo documento. No tengo que abrir pestañas. Adicionales. No tengo que abrir nada más. Sino que ahí mismo. Voy mirando. Y ya lo voy leyendo. Porque los tengo a ambos. En uno solo. En ambos idiomas. Bien. Generalmente. Si es como una traducción. Más lógica. La que hace. Google. Pero. De todas formas. No se confía en ciegamente. Porque se puede equivocar. Pero si es un poquito más. Es como más lógica. La verdad. Verdad. Acá yo estoy leyendo. Y si es como. Tiene más sentido. Cuando hace la traducción. Entonces aquí. Ya pues ya tiene. Esta base de datos. Que llama ProQuest. De verdad. Muy buena. Muy, muy, muy buena. De utilizar. Muy fácil de utilizar. Muy completa. No va a dirigir a otra. Vamos a Billet. Esta de acá. Esta Billet. Esta por ser. Más específica. Pues es mejor. No es cierto. Si también me ayuda a mí. Con la parte. De los booleanos. Pero si es mejor. Buscar. Solamente por la palabra clave. Tal cual. Palabra clave. Entonces voy a buscar. Por ejemplo. Cuarta. Revolución. Vamos. A ver si me. Trae resultados. Cuarta revolución. Tengo bastante. Aquí ya tengo mis resultados. En esta. De nuevo. Es muy jurídica. Como pueden ver. Por ejemplo. Acá me está mostrando. Legislación. Normativa. Jurisprudencia. Proyectos normativos. Normatividad. Pero también. Hay buena cantidad de artículos. También hay libros. Información en general. Que también les puede servir. Y como es. Muy enfocada. También a la parte. Administrativa. Económica. Contable. Y demás. Y también comercial. En muy buena base. Para que también. La utilicen bastante. Que se llama. Billets. Aquí ya tengo. Mis resultados. Por acá. Tengo. Pues. El tipo de fuente. Por aquí. Ya van seleccionando. Cuál tipo de fuente. Desean. Cuál no tanto. En este caso. Tengo más boletines oficiales. Después van las noticias. Y por acá. Ya van. Libros y revistas. Ya vamos mirando cada uno. Como esta base de datos. Es nacional. Pues de cierta forma. Me está poniendo. Y siempre. Este filtro. De enfocarlo. En la parte nacional. En la parte colombiana. Porque esta base de datos. Es nacional. Entonces. Siempre va a ser. El filtro. El filtro de aplicarlo. Al área geográfica colombiana. Si ustedes ya desean. Una. Otras áreas. Otros países. Por aquí. Lo pueden. Escribir. Y que ahora está. Al lado de cada documento. Pues de cada país. Perdón. Nos dice. Cuántos documentos. Aquí. Cuántos documentos. Tienen. Por ejemplo. Canadá. Ninguno. México. 590. Estados Unidos. Hay más poquito. 26. Según. Porque busqué en español. Pero miren. Que cada país. Pues me va diciendo. Cuántos documentos. Ha publicado España. España ha publicado. Entonces. Que más tiene. Entonces. Si desean. También. Pueden seleccionarlo. Para que también. Les tengan. Esos documentos. Y los separa. Por continente. Y también. A la vez. Por país. Y por ejemplo. Cuando yo le doy. En Estados Unidos. Él a vez. También lo separa. Por los estados. Pero. Estados Unidos. Nos interesa. En este momento. Tentemos con. Colombia. Y España. Que fueron. Colombia. Pues. Que somos de Colombia. Y España. Porque. Porque más. Documentos. Trajo. Y acá. Carrieta. Ya me está apareciendo. Colombia. España. Por acá. Tengo la fecha. Tengo desde. Enero 2015. Vamos a ponerlo. Desde. Enero. 2017. Y ahí ya me van quedando. Mis resultados. Algunos se fueron. Otros aparecieron. Pues. En esta partecita. De las fuentes. Por ejemplo. Ahorita. Tenía algo con normatividad. Y ya no está. Pero. Se aumentaron más. Por al menos. Poner España. Porque al parecer. Es algo que se publica. Mucho por allá. Entonces. Para que lo tengan en cuenta. Acá ya tengo. Entonces. Mis documentos. Estos documentos. Todos. 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 Van a tener la parte. El texto completo. Pero. Algo muy importante. Y ya se los va a mostrar. Yo quiero. Por ejemplo. Empezamos con la parte. De las revistas y libros. Yo quiero leer este. Me interesa a mí. Leer este. Acá tengo. Pues los autores. El número de las páginas. Pues el cargo de ellos. Por acá. Yo tengo el PDF. Lo puedo leer acá mismo. Me aparece completico. El título. La revista. No he publicado. La ciudad. Número. El año. Y por este otro ladito. No sé si lo vean bien. Que está como muy. Pero. Por acá. Ya tengo las herramientas. Estas herramientas. Acá de cierta forma. Ya es. Ya es casi que obligatorio. Crearse la cuenta. Tengo. Para guardar en favoritos. Guardar en carpetas. Imprimir. Compartir. Y descargar. Si yo quiero descargarlo en PDF. Por ejemplo. También tengo la opción de. De Word. A veces me sale la opción de Word. Pero para descargarlo. Me dice. Se necesita crear una cuenta personal. Dentro de la organización. Tecnológico de Antioquia. Para hacer uso. De esta funcionalidad. La empiezo a crear por acá. Escribo mi nombre. Mi apellido. Mi correo electrónico. Mi contraseña. Confirmar. Acepto. Y le digo ya. Crea la cuenta. Si en caso yo. Por ejemplo. Ya voy a intentar con mi cuenta. Es que no me acuerdo bien. Por eso es importante. Que siempre se acuerden de su cuenta. Sí. Y de su contraseña. Que siempre la tienen. En las mismas. Porque en esta de Billet. Si de cierta forma. Pues es necesario. Esa parte. Vamos a ver si me da. Ay. Si me dio. Creo que ahora sí. Sí. Entonces ya. Descargar PDF. Mira que ahora sí me deja acceder. Lensión necesaria. De camele. Ya saben el nombre. Esta por ejemplo. Si es necesario. Camele el nombre. Porque siempre va a descargar. Con un nombre rarito. Entonces también los camele. Es el nombre. Guardar. Allá lo descarga. En este Billet. Como vieron. Si es necesario. Esta partecita. Que lo quiero guardar. En favoritos. Pues le doy una estrella. Que lo voy a añadir una carpeta. Pues acá puedo. Te da nuevas carpetas. O si ya tenía una. Pues lo doy ahí. En la carpeta. Por ejemplo. Si quiero crear una. Pongamos. Economía. Reaplicar. Y ya me van quedando ahí. Por este ladito. Acá ya está en mi cuenta. Y allá me van quedando. Entonces al menos en esta base de datos. Si es necesario. Casi que obligatorio. La parte de la cuenta. Para descargarlo. Pero es muy sencillo. Como vieron. Era solamente. Nombre. Apellido. Correo. Contraseña. Y listo. Y así pues pasa con. Los demás documentos. Es que yo quiero mirar esto. Yo ya con mi cuenta. Pues tengo. Acceso libre. A cualquiera. Pero mire que la cuenta. De nuevo es por medio del tecnológico. Aún así tampoco. Me va a pedir. Que. No sé qué. Intente. Pagar por algo. Que me tengo. Que tengo que acceder. Por otro medio. Siempre va a ser. Con la cuenta. Una descarga gratuita. Y muy fácil de hacer. Cambiamos de los de nuevo. Es muy fácil. Solamente la cuenta. Para que. De cierta forma. Los distingue. Como parte del tecnológico. Y ya. Por acá también tienen. Por ejemplo. Ya ven. Legislación y normativa. Por este lado. Pueden mirar. Decretos. Leyes. Múltiples fuentes. Que de verdad. Les van a ser. De mucha utilidad. La tienen completa. Por acá ya se me tengo. Guarden favoritos. Añadir a carpetas. Por ejemplo. Quiero añadir a la carpeta. Economía. Le doy a aplicar. Y ahí ya me van a quedando. Imprimir. También puedo compartir. Por Twitter. Facebook. Linkedin. Por este lado. Tengo para guardar. En gestores biográficos. Y para descargarlo. En este. Por ejemplo. Me aparece. Tanto. En PDF. Como para poder descargarlo. En Word. En Word también. Yo puedo descargarlo. Los documentos. Cuando me da la opción. También tengo. Proyectos normativos. Noticias. Noticias sobre esto. En su mayoría. Por ejemplo. Tengo el tiempo. El tiempo. El tiempo. Uno es de España. Diario de información. Diario de divisa. O sea. Al principio. Me aparecieron varios. De algunos de Colombia. Pero igual. Ya como entremezclados. Porque escogí ambos. Así que quiero leerme esta noticia. Lo mismo. Las mismas herramientas. Incluyendo. Incluyendo. En la parte. PDF. O Word. Ya lo descargo directamente. Ya saben que hay que cambiar este nombrecito. Ya sea. Cuando descargue. Boletines oficiales. También. Hay múltiples fuentes. En esta base de datos. De bilet. Y en serio. Es muy buena. Porque no solamente es jurídica. Sino también contable. Administrativa. Económica. Toda la parte de las ciencias empresariales. Y también parte jurídica. Van a estar en esta debileza. Para que le saquen muchísimo provecho a ella. De verdad. De verdad. Muy muy buena. Y si es mejor buscar a veces. Directamente. Así. Las comillas se aplican en este caso. Pero ya la parte de los boleanos. No aplica tanto. A menos en las específicas. En la parte que se aplica más que todo. Son en estas. Engage. Escob. Propuesta. Arstack. Para la que les mostré. La ID. En Scopus. Y Springer. Esta es de acá. Y estas de aquí. Son muy parecidas a buscar en ProQuest. Como les mostré. Por este ladito. Solamente que. En estas. Ustedes. Pueden seguir buscando en español. Y le van a aparecer muchos. Resultados. También en español. Mientras que en estas. Es mejor. Buscar en inglés. Porque si les muestro. Lo voy a mostrar así rápidamente. Ya para finalizar. Si yo busco. Por ejemplo. La cuarta. La cuarta. Revolución. Tengo seis. Son muy poquitos resultados. La verdad. Si ya busco. En inglés. Y son resultados. Que a veces ni siquiera. No es que son. No. No. A veces que ni nada. Que ver con lo que yo sí necesito. Son más poquitos. En cambio. Buscando. En inglés. Son. Muchísimo más. Mira ya la cantidad. Que aumentó. Porque estas bases de datos. Si son más enfocadas. A la parte. En inglés. También está en multidisciplinaria. Y va a abarcar diferentes áreas. Y temas del conocimiento. Aquí los tengo todos. Este es un poquito. De 50 a 50. Con los resultados. Pueden que su mayoría los tenga como en estos. Pero también puede pasar. Hola. Pero también puede pasar que. A veces encontremos documentos que. Pues que ya ni. Ya que ya no nos sirvan tanto. O sea. Dice que ya no tengan esta parte del PDF. Por acá ustedes pueden empezar a filtrar. Generalmente. La mayoría de los filtros. Se encuentran en la parte izquierda. Pero aún así. Pues van a aparecer. A veces también en la parte central. O en la parte derecha. Pero ya depende de cada base de datos. Pero si es un común. Que aparezcan. Pues aquí. En la parte izquierda. Por tipo de documento. En este caso. Lo que ustedes van a necesitar. Es este que se llama. Richard. Artis. Esta de aquí. Estos son artículos de revisión. Siempre. Esta que diga. Esta opción. Cada vez que uno le va dando clic. Este va. Autualizando. Automáticamente. Por el sitio de la publicación. Que se refiere. Ahora está no fue publicado. Y por. El área de conocimiento. En su mayoría. Es. El área de conocimiento. El. Ingenierías. Pero por aquí. También tiene. Ciencias de la. No sé. Cuáles serán estas. Pero negocios. Contabilidad. Ingenierías. Y esta opción. Esta opción. Hay que tener cuidado con esta opción. Porque esta opción. Lo que va a hacer es que. Me va a traer aquellos que tengan el pdf. Sí. Pero. Esta solamente va a traer aquellos de open access. Como pueden ver. Aquí. Esta dice. Full test access. Y tiene pdf. Mientras que esta dice. Open access. Y tiene pdf. Si yo le doy clic ahí. En esta de acá. Pues. Los que dicen. Full test access. Van a desaparecer. Pues digo. Que hay que tener mucho cuidado. Con esta de aquí. Solamente apliquen. Esta casiquita. Cuando. Sus resultados. La mayoría. No tenga el pdf. Es decir. Que ustedes buscaron. Pero. Al momento de mirar sus resultados. Pues. Casi ninguno lo tiene. Que yo sigo bajando. Y como. Uno que otro. La verdad. Pero yo quiero. Aquellos que sí. Lo que voy a hacer. Es darle en esta casilla. Pero solamente. Cuando les pase eso. Cuando. La mayoría de los resultados. No lo tengan. Pero. Si les pasa. Que acá la mayoría. Si lo tiene. Pues. Normal. Lo pueden mirar. Selecciono. Recuerden. Que por ejemplo. Acá tienen que buscar. También así. For. Industry. Revolution. Acá tengo. Pues. El título. Los autores. Por acá. Tengo. Les llaman. Documentos. Y yo. Mira. Un específico. Pues. Le despliegue ahí. Y listo. Me aparece. Directamente. Acá. Podemos. Leerme el documento. Completo. Aquí. Ya no tienen. La opción de traducir. Esta base de datos. Ya no tiene la opción. De traducir. Ya está. La cual así. Lo pueden añadir. A Mendeley. Mendeley. Es un gestor biográfico. Y esta base de datos. Tiene. Conexión directa. Con ese gestor. Lo pueden compartir. Citar. Citar. Ya es diferente. Ya es para añadir. Un gestor. Diferente a Mendeley. Que no. Que sea de estos de aquí. El DOI. Ahí también lo tienen. Por ese lado. Lo pueden encontrar. Y. Algo muy importante. Y es que esta. De cierta forma. Sigue siendo un 50. 50. Con el PDF. Uno. ¿Cómo sabe que puede descargar el PDF? En esta. Ahí viene. Cuando diga. View PDF. Si dice. View PDF. Lo pueden descargar. Si no dice. View PDF. No lo pueden descargar. Y también va a descargar. Con un nombre raro. Entonces. La idea es que. Como que le cambien eso. Y descargar de nuevo. Pero siempre que diga. View PDF. Si acá dice. Doula en PDF. Y acá leito dice. Get Access. Ese no va a dejar. Solamente. Y algo muy importante. Esta base de datos. Y es que. Ella también. Lo que va a hacer. De cierta manera. Es. Medirme el impacto. Que ha tenido. Este documento. En el área. Por este ladito. Nos está diciendo. Cuántos lectores. Ha tenido. En este caso. Ha tenido. Cinco lectores. Y cuánto impacto. También ha tenido. Por medio de las redes sociales. Ya ha convertido. En algo importante. En este punto. Pues de mí. A la. La investigación. Y en este caso. Por ejemplo. Se ha compartido. Le han dado live. Le han comentado. 113 veces. Y por Twitter. Dos veces. Y también es bueno. Que miren. Esta partecita. Para ver. Que tanto impacto. O relevancia. Tienen. Esos documentos. Que van a empezar a leer. Aquí ya conocen tres. Así. La idea es que la sigan explorando. Que la sigan mirando. Ya. Pues con. Con sus temas de investigación. O con este tema que también vimos. No sé de preguntas. O alguna duda. Voy a dejar de compartir por acá. No sé de preguntas. Dudas. Listo. Bueno. Que. De todas formas. Y después de esto. Tienen. O dudas. Ya cuando están haciendo la búsqueda. Me pueden escribir. A ese correo. Que yo con gusto. Les voy a responder. También. Ay. Antes de que se vayan. También les voy a dejar. Algunas. Cositas. En el chat. Les voy a dejar. Un canal de YouTube. En ese canal de YouTube. Estoy subiendo las grabaciones. De todas las capacitaciones. También va a estar subida esta. Por si tienen alguna pregunta. Alguna duda. Si no les quedó algo claro. Si quieren volver a mirarla. Por ese canal de YouTube. Va a estar la otra semana subida. Y. La evaluación de la capacitación. Para que también. Porfa. La realicen. No. Muchas gracias. Profe. Profe. Le puedo pedir. Que porfa. Me mande la asistencia. Por el correo. De la capacitación. De hoy. Porfa. Y la evaluación. Recuerden. Porfa. La evaluación. Se la dejen en el chat. No se les olviden. Es muy importante que la hagan. Y no. Muchas gracias a ustedes. Por haber asistido. Muchas gracias. Recuerden. La asistencia. Eh. Perdón. La evaluación. Y que te daré una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. No. 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 Gracias por ver el video.